Radio Noticias Web. El aparecer en la calle, nosotros estamos permanentemente, lo único que nos podría diferenciar es que uno se llena de carteles, que trae una propuesta con un aire fresco como el Mazda en ese momento, que demos la suerte de poder ir con él, y el resto ya está todo hecho, la gente nos conoce, la gente sabe cuáles son nuestras propuestas, sabe que estamos en la banca peleando permanentemente por los derechos de los vecinos. Creo que también ha cambiado un poco la política, no se trata hoy si el discurso político es, por ejemplo, hacer críticas, las críticas las hacemos durante los 365 días y también a la par presentamos proyectos, porque de qué sirven las críticas si vos no tenés un proyecto para poder decir esto es sustentable y es mejor, o esto hay que probarlo, que tenemos un proyecto para poder compartir porque es para toda la gente y para beneficio de la gente. Pero después del discurso político, no sé a qué le llamas discurso político, yo creo que lo que menos hay que hacerle a la gente es un discurso político. Yo creo totalmente en que hay que visitar al vecino y hablarle realmente a aquellos que no nos conocen o aquellos que tienen alguna duda en relación a lo que nosotros podemos hacer, de qué manera podemos defender sus derechos en una banca. No te olvides que esta es una elección legislativa, quizás el discurso político puede existir mucho más cuando es el candidato sustentable para el municipio, para el intendente. Nuestro proyecto de gobierno la gente lo conoce, no podemos salir tampoco con un proyecto de gobierno cuando en realidad lo que nos vamos a asentar es en la banca. Entonces, sí, ojalá podamos lograr una ventaja para que no nos queden encajonados nuestros proyectos, ahí sí, eso sería muy bueno. Somos Radio Noticias Web.